Iniciamos este bloque con el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, quien afirmó que será este lunes 3 de diciembre cuando se ha lanzado el operativo de seguridad por las festividades navideñas. Y es que en las últimas semanas se ha percibido un incremento de actos delictivos, los cuales han dejado víctimas mortales, donde incluso se contabilizaban efectivos militares y policiales. La Secretaría General va a tomar la decisión correcta. Nosotros entendemos que los policías tenemos el entrenamiento para manejar la inteligencia emocional. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque cometemos muchos errores. Y tenemos que seguir trabajando en el manejo del estrés y en lo que tiene que ver con inteligencia emocional, porque realmente cometemos muchos errores. Aldrin Bautista Almonte destacó además que se encuentra bajo una investigación la Inspectoría General de la Institución del Orden, Elías Marte, alias Palavé, quien tras circular en las redes sociales un video donde se le observa amenazando a varios choferes portando un fusil.